Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo jugar a Final Paradox con vuestros amigos Y es que, bueno, recientemente se viene serie al canal de Final Paradox Y he estado jugando con unos amigos y mucha gente pues me ha estado preguntando cómo hacerlo Demasiada gente, pero mucha gente, así que vamos para allá Lo primero que tenéis que hacer es buscar en internet Hamachi, ¿vale? Esto solo se puede hacer en PC Y es que Final Paradox se juega en la 1.16.5, así que buscáis Hamachi Y el vpn.net Hamachi va ahí, bla bla bla, le dais aquí, le vais a Download Now Ahí se os descarga, pulsáis encima de esto, le dais a Next, he leído, siguiente Y bueno, a mí como veis me dice reinstalar porque ya lo tengo Sé que es meme, pero literalmente me dice el programa que si lo quiero reinstalar Entonces, si ya lo tenemos descargado lo que haremos será abrirlo Vale, una vez tenemos Hamachi instalado, lo que nos va a pedir el programa va a ser crearnos una cuenta Así que nos vamos a crear una cuenta con nuestro correo electrónico Así que una vez os habéis creado la cuenta, vais a ir a Red Le vais a dar a crear una obra de Red Os va a pedir una ID de Red que básicamente os la inventáis Esto se lo vais a tener que compartir a vuestros compañeros Le vais a dar a contraseña si queréis poner contraseña Que también os recomiendo que la pongáis Para que no se os cuele nadie que no conozcáis Esto se lo compartís a vuestros compañeros Y como puede ser en mi caso que lo tenéis censurado para que no os metáis Nosotros tenemos nuestra propia ID de Red Y de esta manera he podido jugar con compañeros al Final Paradox Como veis aquí a la derecha en el apartado de muertes Pues he podido jugar, ¿vale? Y es que, ¿qué hacemos en este caso? ¿Vale? Una vez están nuestros compañeros conectados a la red De Hamachi Lo que haremos después será ir a Minecraft Y darle a aquí Open to land ¿Vale? Entonces le dais a estar land to world ¿Vale? Y... ¿Por qué? ¿Qué hace esto? Pues básicamente hace Que toda la gente que esté conectada a tu mismo wifi ¿Vale? Literalmente se... Tenga la posibilidad de entrar a tu mundo ¿Vale? La gente que está conectada a tu mismo wifi ¿Y qué hace Hamachi? Hamachi lo que hace es que gente que está a kilómetros de distancia de ti Se pueda conectar a tu wifi ¿Lo hacen realmente? No Realmente no están conectados a tu wifi Y no están chupando de tu internet Simplemente simula eso ¿Vale? Entonces cuando tú estás haciendo eso Cuando has abierto el land Te van a decir Un puerto En este caso 51.463 Nos vamos a ir a Hamachi Lo vais a tener censurado Pero en Hamachi Cuando tenéis la red creada Vais a pillar La de arriba ¿Vale? Vais a pillar la red Vais a pillar lo que vendría siendo La IP inicial De quien ha creado la red La IP básicamente tiene Dos números Punto dos números Punto tres números Punto dos números ¿Vale? Entonces podríamos eso Más el puerto En lo que vendría siendo En el apartado de multiplayer Le daríais a add server Y aquí pondríamos bla 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 Dos puntos Y el puerto Que acabaríamos de crear Ahora evidentemente me he salido del mundo Y nuestro mundo estaría funcionando Como si fuese un servidor Sé que es algo Raro de explicar Recomiendo que os lo veáis varias veces Porque es un poco Rollo Pero esta es la manera En la que vosotros podéis jugar Final Paradox Con vuestros compañeros Siempre y cuando seáis menos de cinco ¿Vale? Que la mayoría de casos Es así ¿Vale? Así que nada Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos la próxima Chao, chao